Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, querida familia de Managua, que celebramos con alegría nuestras fiestas tradicionales, la peregrinación de la alegría, del baile, ese baile que clama, que pide, que se dedica al santo de los Managua, y estamos pidiendo, como siempre, paz, paz y bien, porque la paz es nuestra victoria, y de la paz depende el trabajo, el trabajo, la estabilidad de la paz depende la prosperidad. Somos un pueblo alegre, la felicidad que tenemos se transmite, se contagia, y es la felicidad de una comunidad que vive en concordia, que practica la reconciliación y que va adelante, siempre batallando, para salir de la pobreza, que es un pecado capital, y quienes promueven pobreza son pecadores, sacrílegos, promover el trabajo desde la paz, desde la reconciliación, desde el encuentro, desde la comunidad que vive en concordia, promover el trabajo, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, es cristiano, socialista, es solidario, y aquí estamos entonces, celebrándonos en Managua, con todas nuestras tradiciones, y celebrando también, el inicio de agosto, he recibido una carta hermosa del profesor Orlando Pineda, alfabetizador, coordinador de la Asociación de Educación Popular, Carlos Fonseca Orden, Augusto Sandino, y me dice el profesor, hoy es el primer día del octavo mes del año, y nuestro astro rey, a 43 años, sigue alumbrando la gesta cultural, gesta cultural más heroica en nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nuestra Nicaragua está labrada de historias de artesanos, con un alto vigor en sus venas, llenos de amor, de ternura, y la gran cruzada nacional de alfabetización, no solamente movilizó a todo nuestro pueblo, sino que a través de las letras, sentó las bases fundamentales para que hoy podamos seguir caminando juntos con nuestras cotonas, sombreros, y con muchachos llenos de amor, de paz, de victoria, rumbo a lograr una Nicaragua con los menores índices de pobreza. Gracias, profesor Maestro Orlando Pineda, querido compañero, por esas letras, en este mes de las letras, y en estos días que son de aprendizaje, que son de educación de calidad, que son de educación que cada vez alcanza mayores niveles, que son de educación para la paz. Gracias, profesor, y vamos a estarnos viendo en este mes de la alfabetización todos los días, para seguir educándonos, para seguir aprendiendo con humildad. Y aquí estamos también, compañeros, compañeras, con los puestos de salud, la nueva filial de la central de ambulancia que se está inaugurando el día de hoy, también la resolución ministerial para cuidarnos todos con responsabilidad, cumpliendo con las medidas que se dictan para combatir el dengue, que nos quita vida todos los años, en toda Centroamérica y en tantos otros países. También ampliamos saneamiento en Ginotepe, nos reporta el compañero Erwin Barrera, y hay un reporte de la producción nacional de carne, que según el MAG, y según el sistema de producción, hay una producción total de 15.5 millones de carne, teniendo un crecimiento del 1.5, y también la producción local e industrial es del 70% a nivel nacional, proviniendo de la finca de los pequeños productores, lo cual es un gran logro, que aportan, estamos hablando de carne de cerdo, a los rastros municipales y a los matarifes, incrementando esto en relación al mismo periodo del año pasado en 4.8, mientras que el 29.7% de la producción se procesa industrialmente. Hemos importado este año, y esto es un logro también, un 38% menos de carne porcina en relación al año anterior. Nueva Victoria, viviendas en Nandaime, Somoto y Alagüina, Totogalpa, calles afaltadas, adoquinadas, en Masaya, en San Juan del Sur, en Nueva Guinea, también Caminos en Ciudad Antiguo, La Reinaga, Mazatepe, La Libertad, Casas de Cultura, mejorándose en los municipios de Carazo y Masaya, puestos de salud en El Rama, La Reinaga, Malpaisillo, Matadal, Sistema de Agua Potable, Comunitarios, Pueblo Nuevo, Ciudad Antigua, La Libertad, Nagarote y Parques de Feria, mejorándose en Pueblo Nuevo, en Tola y Estación de Bomberos, en Huibuilí, Nueva Segovia. Desde el Ministerio de Educación, compañeros nos reportan que estamos entregando o iniciando proyectos de infraestructura y equipamiento en El Rama, Centro José Dolores Estrada, Héroe Nacional, una inversión de 8 millones. Y luego también estamos en la etapa municipal de selección de los mejores maestros de primaria y secundaria que serán reconocidos en el acto que siempre realizamos en la fecha de lanzamiento. La culminación es en agosto y hacemos el lanzamiento de la cruzada en los primeros, celebramos, conmemoramos en los primeros meses del año. Hoy tenemos 425 títulos de propiedad que entregamos en El Realejo, en Corinto, en San Lorenzo, en Otega, San Rafael del Norte, Rancho Grande, Río Blanco, San Fernando, El Jícaro, Estelí y Bonanza. Usura Cero entrega crédito a protagonistas, mil protagonistas, 235 grupos solidarios, 31 municipios. Y tenemos también desde Enatrel, Comunidad Jiquilita, número 2, inaugura en Santa María de Fantasma, energía eléctrica para familias, que en el número de familias nos da 112 hogares y familias con una inversión de más de 10 millones de Córdoba. Aquí estamos, compañeros, compañeras, hemos circulado una nota de Enatrel sobre el comportamiento del suministro de energía, que mañana vamos a comentar. Agosto también, conmemoramos Pancasán y decimos, hay un clamor que viene de la montaña, hay un clamor que se oye al amanecer, que dice así, revolución. Revolución, revolución, que viva Pancasán, que viva nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, que vive el heroico pueblo nicaragüense, las familias nicaragüenses, que somos de cariño, de paz, de hermandad, de bien, y que luchamos para continuar venciendo la pobreza. Siempre más allá hay el abrazo de nuestro comandante Daniel para todos. Esta tarde tenemos los hípicos en Managua y sigue la fiesta, sigue la alegría, porque somos un pueblo alegre, bendecido, prosperado y victorioso. Un gran abrazo, compañeros.